Ahora escuche esto, Heriberto Manuel Galindo, senador del PRI por Sinaloa, intentó en el 2011 un negocio con el que pretendía cobrar 127 millones de euros al usar la banca privada de Andorra en una fallida colaboración con Petróleos de Venezuela, a pesar de que en Andorra prevalecía el secreto bancario. La operación no prosperó debido a que la institución financiera detectó irregularidades. El legislador Heriberto Manuel Galindo fue socio de la empresa uruguaya Mindaris, que daría a Petróleos de Venezuela una asesoría para una planta de generación eléctrica.